¿Sí? ¿Qué quiero que salga? Ir, lo voy a poner así, ¿no? Ir a Windows 10. Es un texto nomás que va a salir cuando yo pase el mouse en él. Ir a Windows 10. Ya está. Acepto, acepto a todo y listo. Y guardo. Y cierro. Cierro. Listo. Si todavía lo tienen abierto, muy bien, actualicemos. Si no, volvemos a abrir. Miren la diferencia cuando yo paso el mouse en cualquiera de las otras imágenes. No pasa nada. O sea, no sale nada. La flechita sigue a flechita. Pero arriba que ya le di vínculo, sale una mano. ¿Y qué dice? Ir a Windows 10. ¿Ya? Ir a Windows 10, dice. Ese es el info en pantalla que decía ahí, ¿no? Y si le doy clic, miren qué pasa. Me carga la página que nos habla del Windows 10. Ahí está con su logo. Bueno, el otro que lo conservé. Y todo sin la tabla ya, ¿no? Esto es lo que guardé como Windows 10. Lo mismo puedo hacer para Word, para Excel, para PowerPoint. Cada uno. Y acá, ¿qué me falta, profesor? De repente, hacer clic aquí, en esta imagen, que me devuelva, ¿no es cierto? Hacia el principal. Porque de ahí voy a, se supone, vincularme hacia el Word. Voy a Word y hay alguien que me dé de vincular de nuevo, ¿no es cierto? Al principal. Eso es lo que tengo que hacer. Entonces, me falta eso en Windows 10. Vengo aquí y le digo, a ver, Windows 10, voy a abrirte de nuevo. Me faltó aquí, con Word. Y yo quiero que ahora tú te vincules. Clic derecho. Le digo, vínculo. Le doy un clic en vínculo de frente. Y le digo, quiero que tú vayas a abrir este archivo cuando esté en Windows 10, ¿no? Regreses a experto en ofimática. También info de batalla, sí, si quieres. Le digo, ir a ofimática. Nada más, ¿no? Ir a ofimática. Acepto. Acepto. Listo. Guardo el Windows 10. Cierro. Y ahora sí. Vengo. Y cerramos, si quieren, otra vez, ¿ya? Cerramos. Vamos a abrir de nuevo la ofimática para que vayamos acá. Acepto en ofimática. Ahí está. Ya se abrió, ¿no? Si yo voy aquí. Ah, perdón. Esto voy a abrir con el Windows, ¿no? Porque acá, esto es el principal. O sea, acá no hay vínculo a nada. ¿De dónde voy? Acá. ¿Quieres el curso de Windows 10? Clic. Ahí está. Aquí no hay nada, mire, ¿ven? Esta flechita. Pero voy acá. Acá hay una manita, ¿ya? Y la ofimática, dice. Le doy un clic y me regreso aquí. Y otra vez para seleccionar otro, supongo, ¿no? Se voy al otro. Me carga en la otra pantalla. Regreso aquí. Clic. Y me regreso aquí. Esos son los vínculos famosos. En páginas web, lógico que ahí se ve más interesante todavía. Con páginas web. Pueden hacer una página web. Y no necesariamente, mire, no sé, a ver, no sé si comparten esa misma idea de repente, ¿no? Y no necesariamente porque tú tienes una página web. Tú quieres tener toda tu información o lo que quieres exponer, pongamos, lo puedes colocar en una página web en vez de un board. Puros vínculos que abran de esta página a otra, de esta a otra, etcétera, ¿no? Y eso lo puedes preparar como unos menús, inclusive. Parecido a estas páginas web que están viendo por aquí. ¿Dónde está? Turismo, ¿no? O Sustema Zuni. O sea, esto de acá. Esto tú puedes dibujarlo. Es un rectángulo. Texto. Claro. Acá una tabla. Ya saben mejor. Tabla. ¿Cuántas? Una sola fila. ¿Cuántas columnas? Todo eso lo pintas. Y ya está. Puedes dibujar un rectángulo para que de acá, clic, y se vaya a algún lugar. ¿No? Por ejemplo, a ver. A ver, se me ocurre un vínculo más, a ver, hacia una página web. Diferente al que estamos haciendo, ¿no? Experto en ofimática. Voy a abrirlo con Word. Entonces, yo quiero que al hacer clic de repente, aquí, en esta imagen, abra la página de Sustema Zuni. ¿Sí? Y si yo acá voy, y le digo de repente también, Windows 10, punto seguido, ver horarios. Puedo también vincular un texto, ¿ah? No necesariamente una imagen, una forma. Ahora vamos a hacer las dos cosas, ¿sí? Acá primero. ¿Qué hago? Tengo clic derecho, y le digo vínculo. Y acá abajo, porque puedo vincular a un archivo, sí. ¿Puedo vincular alguna parte del documento? Sí. Acá quiero una página web. Entonces, acá debajo dice dirección, ahí escribo la página web, es más único, ¿no? www.sistemasuni.edu.pe. Listo. Nada más. Acepto. Ya está. Pero me falta algo, el horario. Muy bien. Para esto, primerito, yo voy a la página de Sistema Zuni a ver los horarios, que es esto. ¿Sí? O sea, si estoy acá en el inicio, bueno, acá, ¿no? En la página principal, voy acá, horarios, hago otro clic, central, listo, y copio, esta es la dirección web. Control-C, listo, y eso me voy yo acá, a Word, y selecciono horarios, por ejemplo, selecciono horarios, y a esto le doy clic derecho, y le digo vínculo, y ahí pego lo que acabo de copiar el link. Ahí está. Y acepto nada más. Listo. Por eso que siempre van a ver subrayado, ¿no? Cuando usted pase el mouse, ahí va a salir una manito, pero eso es cuando está en la página web. Aquí sale igual que los, el índice, ¿no? O tal de contenido. Control-C, para hacer eso, ¿no? Pero no, no necesitamos verlo ahorita, ya sabemos que va a funcionar. Guardamos. Listo. Cierro. Y me voy ahora a la página que teníamos, ¿no? Si quieren, actualizamos ya, ¿no? Ahí va a ver, ver horarios. Listo. Y acá también hay manito, ¿ve? Ya. Bueno, probemos primero esto de Stemazuni. Le hago clic y me va a abrir, ¿ve? Me va a abrir la página de Stemazuni. Atrás. Ahora, profesor, ¿pero por qué no abre una página aparte? Ah, a ver, vamos a ver eso. Porque, o sea, otra pestañita, ¿no? Para no perder esto de acá. Ah, a ver, vamos a ver si el Word nos permite hacer eso. Le doy clic derecho, abrir con Word, se puede hacer en una página bastante buena. Todo depende de mi creatividad para hacer una página web, realmente. No es que hay, no necesariamente el software es, con Word puedo hacer una página web. Ya, entonces selecciono aquí nuevamente clic derecho, vínculo, o editar vínculo, mejor dicho, acá, ¿verdad? Editar vínculo. Y vamos a ver si aquí tenemos algo para eso. A ver, si fue en pantalla, solamente lo que, ah, ya, acá le faltó colocar, ¿no? Ir a Stemazuni, ¿no? y la Stemazuni, listo. ¿Qué más? Marco de destino. A ver, página de marco actual. Mismo marco, toda la página, nueva ventana, marco principal, ninguno, puedo decirle nueva ventana, por ejemplo, a ver, no sé si acá hay pestañas, buscar en blanco, Sí, nueva ventana, coloquemos ahí, ¿no? Vamos a ver la diferencia justamente ahora, nueva ventana, ¿sí? Y acepto, ya está, marco destino, nueva ventana, este es quitar vínculo, listo, ¿no? Y aceptar. Para el Stemazuni, ¿no? Lo guardo, no lo cierro ahí nomás, ¿sí? Ya está guardado, así que voy por acá, actualizo, primero, a ver, vengo acá, ya salí del Stemazuni, le doy un clic, y ya me abre una pestaña nueva, ¿sí? Entonces, eso es, ¿no? Que yo acá en el Word, cuando voy, por ejemplo, eso voy a hacer acá también, que me abre una pestaña nueva, ¿no? Entonces, aquí le doy un clic derecho, y le digo, modificar hipervínculo, listo, y fue en pantalla, si ya le había dado, ¿no? O bueno, ver horarios, le pondré, ¿no? Ver horarios, ¿sí? ¿Cierto? Y acá nos dice, marco de destino, ahí, busco, el que dice, nueva ventana, nada más, ya acepto, ya va a decir, marco de destino, nueva ventana, acepto, listo, guardo primero acá, y en la página abierta, lo actualizo, ¿no? Actualizo. Y ahora sí, ¿no? Pruebo primero, a ver, voy a Windows, si funciona, regreso con esto, ¿ya? Voy a sistemas uni, voy a cerrar esto de nuevo, ahí dice, ir a sistemas, muy bien, clic, ahí carga sistemas uni, la página de sistemas uni, vengo aquí, ah, quiero ver los horarios, a ver, vengo acá, ahí sale, ver horarios, clic, otra pestañita, donde está directo, los horarios de sistemas uni. Y usted lo está manejando desde un archivo, que está en su computadora. Puede abrir YouTube, puede abrir, por ejemplo, de acá un link para ver, ver sus notas, por ejemplo, de los cursos, listo, ¿a dónde lo direcciono? Entonces, acá en sistemas uni, yo le copio ya acá, este link, por ejemplo, ¿no? O sea, alumnos, este link copio, ¿no? Para que directo le envíe a Kaya. Y ustedes, ahí van a poder, ¿no? Escribir su correo, su contraseña, y plom, se mete ya a la página, porque eso está en el internet. O sea, no es, en mi computadora, digamos, esa es la página de sistemas uni, sino que está con puros vínculos para abrir páginas web, ¿sí? Bueno, eso es, parte, como ven, interesante para hacer páginas a través de web. Solo guardarlo como HTML, y ya está. Pero, aprovechen a hacer algo de esto, ¿ven? Yo imagino que sí les puede interesar. Como vuelvo a decir, no tiene nada que ver que yo, ahorita, no tenga un alojamiento web, ¿no? Porque si lo tengo, lógico, ya lo aprovecho y lo subo para, desde ahí nomás le digo, mira, entra a mi página web, es esta, ¿no? Por WhatsApp. Y ahí, de ahí, ya te conectas a los cursos, etcétera, etcétera. Porque van a ver esto, ¿no? Bueno, pero ahí tenemos esta opción, ¿no? Pues este archivo, desde acá yo puedo manejar eso, ¿no? HTML. HTML. Bien, entonces, bueno, ahí aprovechamos ver, ¿no? Todo lo que es la parte de, ah, ya, sí, eso también, ahí vamos a, ahora ir un poquito conociendo sobre esta parte de, marcadores, ¿no? y referencias cruzadas. Nosotros cuando usamos, justamente, marcador, es porque estoy en el mismo archivo, ¿sí? En el mismo archivo de nosotros, solo que, no estamos, queremos llegar a estos, a estos textos, o a estos párrafos, etcétera. Eso pasa cuando yo no tengo, de repente, configurado mi Word con títulos, como lo hemos hecho nosotros aquí. Entonces, a ver, vamos a volver a abrir este archivo, pero lo vamos a guardar como parte de Word, ¿no? Archivo, abrir con Word, le digo afismática, y aquí voy a darle archivo guardar como, y le digo, guardame como un docx, no me guardes como ya un Word, ¿no? ¿Ya? Esto lo voy a guardar en documentos, igual con el nombre, ¿no? Igual en la misma carpeta, pero como docx, ¿ya? Lo guardo, ahí voy a esperar un momento, ya se pone que ahí me salió así, pero tengo que cambiar a diseño e impresión, ¿no? Ahí. ¿Sí? Ahí lo tengo, ¿sí? Todo esto. Entonces, recuerden qué es lo que pasaba cuando habilitamos vista y panel de navegación, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasaba? Cuando yo hacía un clic, en cualquiera de ellos, me direccionaba automáticamente, ¿sí? Sino que, claro, como hemos quitado los los altos de página, todos estaban casi en dos páginas, Pero bueno, ahí lo podemos, si quieren, regresar a otra página. Pero, esto es para hacer vínculos. Justamente, esto ya está vinculado acá. ¿Qué pasa cuando yo, en cambio, creo, digamos, no tengo títulos y necesito, por ejemplo, desde aquí, decirle, ir a referencia mixta, ¿no? Ir a referencia mixta, entonces, esto le da un vínculo, clic, y debe abrirme aquí, referencia mixta. ¿Cómo hago eso? Entonces, como esto no es un título, ¿sí? No es un título, no coloqué título 1, título 2, título 3, entonces, esto le tengo que colocar yo, ¿no? Un marcador. Entonces, de esa manera, yo recién puedo llegar a ese lugar. Porque si no, ¿cómo le digo? Llévame a este texto. No hay manera, cuando yo vinculo, decirle que me salga, imagínese cuántos párrafos hace en una monografía, ¿no? No van a salir todos los párrafos ahí para que usted seleccione. Usted le da referencias, ¿no? En este caso, un marcador, para que usted pueda vincular. Para eso, mayormente, se hace. ¿Sí? Ahora, para esto, entonces, vamos a, para que funcione, porque ahorita ya tiene todos, digamos, sus marcadores, vamos a decirlo así, vamos a hacer algo rápido y sencillo. ¿Sí? Van a agarrar así, cada uno de ellos, cada título, se van a ir ustedes en inicio y acá hay un borradorcito, ¿no? Que se llama borrar el formato. Clic y desaparece, ¿verdad? Ya, entonces, así van a marcar ustedes todos. borrar el índice, ¿sí? Estoy borrando yo ahí, acá igual, ¿no? Listo. ¿No? El otro índice, bueno, ya ahí dejemos el índice. Entonces, lo que voy a hacer yo es en cada uno y después le copio el formato, pongamos que todos son iguales, ya ahí no vamos a tener mayor problema en decir, pues este es título, este es subtítulo, ¿no? Entonces, por ahora, todos van a ser tamaño 14, negrita, nada más, ¿no? Entonces, copio el formato y voy yo fila por fila colocando lo mismo a todo. ¿Sí? Entonces, acá, copio el formato y ya está, ¿no? Listo. Aquí le voy a dar un enter más para que se vaya abajo el otro, ¿no? Aquí que vaya ahí. Ya, entonces, lo que quiero yo acá es hacer lo siguiente, por ejemplo, le digo, vamos a poner acá, un texto o una forma cuando voy a insertar aquí, ¿no? Insertar formas y le coloco, vamos a poner un rectángulo, pues en cualquier forma, ¿no? Y en este rectángulo le voy a agregar un texto que me diga ir a referencias mixtas, por ejemplo. referencias mixtas. ¿Sí? Referencias mixtas, así le doy, ¿no? Ya el color y todo lo que usted quiera darle, bueno, eso ya es algo adicional, ¿no? Pero bueno, ahí le estoy tratando de colocarle un, ¿ya? Un pequeño formato. ¿Listo? Ahora, yo quiero que, por ejemplo, estoy explicando algo acá, pero quiero irme a referencias mixtas, entonces, le doy clic en este rectángulo y me lleva a dónde? Hasta aquí. ¿Cierto? Ahí tiene que darle, ¿no? Entonces, claro, acá le doy salto de páginas, si quiere, ya como antes lo teníamos en páginas separadas, ¿no? Por ahora, para que observen cómo trabaja esto. Entonces, acá, yo voy y le digo insertar, es donde tiene que llegar, ¿ya? Insertar y acá en vínculos, ahí tenemos lo que se llaman marcadores. Le doy un clic en marcador y me sale aquí con qué nombre quiere crearle. ¿Por qué? Porque cuando voy a vincular, me va a decir a qué marcador quiere ir. Si yo no le doy un nombre con el cual recuerde, pues me va a hacer difícil, ¿no? Entonces, le doy el mismo nombre de repente, ¿no? Ref función mixta. Mixta, no, ¿no? Ref mixta. ¿No? Ahora, dependiendo cómo escribe el nombre o los símbolos, si es que símbolo, no me va a dejar agregar porque hay que agregarlo. Entonces, digo, a ver, si le quito el guión, ahí sí. Ah, significa que el guión no lo acepta. ¿Y subguión? Sí, subguión, sí. ¿No? Subguión, sí lo acepta. Así que, puedo colocarle, si quiero, todo junto o un solo nombre. La cosa es que usted se acuerde cuál es. Y le digo agregar y ya está. ¿No? Ahí está. Muy bien. Entonces, vengo aquí y ahora voy a la forma, no al texto, a la forma, al rectángulo, le doy un clic derecho y le digo vínculo. Le doy clic en vínculo y aquí me va a salir, como hace un momento nos salió igualito, ¿sí? ¿Quiere que abra un archivo a página web? No, ningún archivo y ninguna página web. Necesito que se vaya a un lugar de este mismo documento. Eso es aquí. Y ahí te va a salir si hay títulos. Los títulos también aparecen aquí para vincular hacia ellos o si hay marcadores. Tú puedes crear todos los marcadores que quieras. Y ahí seleccionas. ¿También quieres tu info en pantalla? Sí. Entonces, ahí le puedo colocar ir a referencias fictas. ¿Listo, no? ¿Esto por qué? Porque si no va a salir todo un nombre extraño. Mejor es que siempre le dé esta información en pantalla. ¿Listo? Ahora, acá también tiene marco de destino. ¿Qué cosa tengo de opciones? Veo acá y tiene muy parecido. Dice en el mismo marco, o sea, en el mismo lugar, en toda la página, nueva ventana, marco principal, ninguno. Si quieres subir una carpeta, bueno, explorar en la web, buscar archivos, en una página en blanco, etcétera, ¿no? Entonces, aquí dice predeterminada en ninguno. Está ahorita, ¿no? ¿Qué significa? Que automáticamente va a saltar hacia ese lugar. Pero puede ser que yo quiera una nueva ventana también. ¿Ya? Por ahí vamos a ver la diferencia entre los dos, a ver, ¿ya? Por ahora le dejamos igual, le damos a aceptar y aceptar aquí. hace clic afuera y ahí tiene ahora para poder vincular tiene que darle necesariamente un control más clic. ¿Ya? Control más clic. ¿Por qué? Porque acá está en formato de si yo le coloco en modo lectura miren, voy aquí, aquí este botoncito y aquí sí puedo ejecutar. Pero está movido, ya saben por qué se movió, ¿no? Esto tiene que ser necesariamente en tabla si no quieres que se muevan las formas. No conserve el lugar. Acá sí está bien. ¿Por qué no sigue en ese lugar? Porque al pasarse a otros modos en impresión de repente no, ¿no? Si usted va acá archivo imprimir y ahí está, ¿eh? ¿Por qué? Porque esto de acá se imprime y eso queda fijo. Pero cuando pasa modo lectura cambia un poco el ancho. ¿No? Observe aquí, a ver, en modo lectura, ¿ven? El más ancho. Entonces, como que por ahí, claro, una parte y otra parte de acá, esto debería estar por acá. Pero bueno, vamos a tratar de ese botón trabajarlo primero, ¿sí? Le doy un clic y ahí me lleva, ¿no? Supone que es, si fuera por páginas separadas, lógico, vas a ver esa página, ahorita hay con la más. Pero ¿dónde inicia, no? Dónde inicia, ahí es donde te va a mostrar. ¿No? Entonces, ahí tienes, ¿eh? Para poder trabajar directamente, ¿no? ¿No? Entonces, para poder esto, yo tener aquí, tengo acá para poder realizar los vínculos, ¿no? Tenemos ahí acá el para poder irme directamente las referencias, ¿sí? Tengo para irme ahí. Ya, entonces, ahí cambiamos, por ejemplo, la vista normal, ¿no? Ya, un rayito joven, ¿no? Por. No, no. No. Gracias. 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 Si nosotros le pasamos a una hoja para que vean mejor, porque bueno, la vista de lectura también cambia un poco la estructura, vamos a hacerle un salto de página, referencias mixtas, porque ahí es donde va a vincular, le doy un control, enter, ¿ya? Entonces, vengo aquí y le doy con control y clic, ¿no? O sea, un control, aparece la mano, un clic, y ahí me envía acá, ¿ve? Y el cursor se pone en ese lado. Ahora, si yo hago lo mismo, por ejemplo, acá, referencia entre hojas, también le voy a dar un salto de página, mire, y yo acá, ¿sí? Tengo aquí, ya no una forma, pongamos, yo acá, vamos a poner ya, este texto, ya, este texto, esto me va a vincular hasta esta hoja que le voy a colocar yo, referencias entre hojas. Entonces, aquí, yo aquí, le creo otro, otro, yendo aquí, ¿sí? Otro marcador, selecciono dónde voy a venir, ¿sí? Marcador, y le doy otro nombre, ¿no? En este caso le digo, ref, ref, hojas, ya, hojas, ¿sí? Ref, hojas, así lo voy a poner. ¿Listo? Lo agrego, ya está. Ahora, vengo acá, para hacer el vínculo, desde arriba, ¿no? Justo vamos a marcar acá, texto, ¿no? Este texto, voy a yo vincular, ¿sí? Voy a vincular, le digo, vínculo, ya está, a este lugar, y ahí aparece el otro marcador. Primero, hojas, ¿no? Pues, referencia mixta, referencia entre hojas, ya. Selecciono esto, le doy su info en pantalla, ya está. Le doy aquí esto, ir a referencias. Ah, ya, primero. ¿Qué pasa si no le coloco? A ver, ya, para que vean ustedes la diferencia en que colocar o no colocar el estipo en pantalla, ¿no? Marco destino, ya. Acá sí vamos a cambiarle a, de repente, nueva ventana. A ver, ¿qué pasa con nueva ventana? Si funciona parecido a lo que hemos hecho nosotros, ¿no? Bueno, pero aunque es Word, ¿no? Abrirá una nueva hoja, supongo. Vamos a verlo. Entonces, acepto. Ya está. Y cuando yo voy acá, ¿sí? Me sale, bueno, ¿no? Ref hojas, aquí que salía, salía ir a referencias mixtas. Por acá que sale el nombre del marcador. Ven arriba, ¿no? Ref sub-hojas, y aquí en cambio sale ir a referencias mixtas. Entonces, es el info en pantalla, eso que se coloca en ese cuadrito, es lo que va a salir arriba del control más clic. Listo. Ahora, si estoy acá, yo le doy control, ahí está la manito ya, un clic, ¿qué va a salir, no? Se va a ir a referencia entre hojas. ¿No es cierto? Porque ahí le he creado su vínculo, ¿no? Pero no se ha abierto una nueva ventana, ¿no? Porque la opción decía nueva ventana. Bueno, entonces, ¿aquí por qué? Porque está en mi modo documento. Por eso es que no abre como una página web que sí, bueno, ¿no? Hay ventanas separadas. Y nuevamente seleccionamos, clic derecho, ¿no? Y le doy aquí, modificar hipervínculo. Voy a colocar el info en pantalla nuevamente, acá sí. Y ir a referencia, por acá sí le puedo dar más detalle, ¿no? Y la referencia, ir a referencia entre hojas y libro, le puedo dar todo en detalle ahí, ya está. Y en marco destino, bueno, ninguno, ¿no? Como está el principal. Al final no hace otra cosa, ¿no? Ya. Y ahora sí, ¿no? Cuando yo me acerco, ahí está, a ver. Ir a referencia entre hojas y libro. Bien. Ya. Ahora, ¿qué pasa si yo lo convierto a PDF? ¿Funcionará el vínculo? Funcionará. A ver. Yo voy a guardar. ¿Sí? Guardo. Y le digo, archivo. Bueno, hay dos maneras, ¿no? Si quiere va archivo, guardar como, ¿no? Y lo guarda. O el otro es exportarlo, ¿no? Yo más rápido voy por exportar, ¿no? Para no estar buscando, ¿no? Acá está de frente PDF, ¿no? Muy bien. Lo voy a exportar. Ya está. En la carpeta ofimática, ya, ahí déjalo, está bien, en PDF. Público. Espero, espero un momentito. Nos va a abrir, ¿no? Una hoja que está convirtiendo. Ah, y me lo está guardando en OneDrive, por razón. Ya. A ver, a ver. ¿Por qué me está guardando en OneDrive esto de acá? Esto se está autoguardando. Ay, lo está guardando de repente en la nube. Por eso de repente. Ya. Puede ser rodadito, a ver. Yo imaginé que estaba acá, ¿no? Y esto está dentro del equipo. Y acá está el PDF. Ah, pero está en la nube. Ya, bueno, ya lo dejo, ya lo bajo ya. Ya. Ahí está. ¿Sí? Este es el PDF. Mire. Ya. Entonces, yo lo que quiero, claro, acá este es para vincular con, ¿no? La página web también incluso, ¿eh? Si yo guardé en PDF, abrirá la página web de horarios. Clic. Y se abre. ¿No? O sea, los vínculos sí funcionan con el PDF. Sí, lo guarda. O sea, si yo voy acá, abre la página llamado Windows 10. Ahí lo van a ver. Que sale esto de acá, ¿no? Que va a abrir un HTML. Digo, permitir. ¿No? Está seguro, me da, bueno, precaución. Sí, ¿no? Y esto abrirá la ofimática. Sí. ¿Verdad? Esto me da la página de sistemas UNI. Sí. ¿Verdad? Le doy un clic. Y me va a referencia a mi Instagram. ¿Listo? Vamos acá arriba otra vez. Y esto ahí va a referencias, ¿no? Entre hojas y libros, ¿no? Clic. Y me lleva aquí. O sea, puedo crear mi documento en Word. Con vínculos. ¿No? A cada capítulo, digamos. Y eso convertirlo a PDF. Igual va a funcionar. Sí. ¿No? Va a funcionar tus vínculos. A eso es a lo que se refiere, ¿no? Los vínculos. Así que puede ser, ya con esto, pues, ¿no? Muchas cosas que se puede pasar ahora sí por su cabeza, ¿no? De repente generar un, no sé, un pequeño, vamos a imaginar, pues, esto de turismo. Entonces, los lugares, así como acá puse cursos, ¿no? Lugares a donde usted hace el turismo, ¿no? Entonces, cada uno con su foto y su descripción, por ejemplo. Y sus costos incluso, ¿no? Para ir a, no sé, pongamos, a ver, uno de los lugares turísticos, por excelencia, pues, Cusco, ¿no? Usted pone acá que hace, ¿no? Su viaje a Cusco. Bueno, ¿en qué consta? Pasaje de avión, ¿no? Entrada, por ejemplo, al Coricancha, ¿no? Paseo a Saseguamán, ¿no? O sea, todo lo que hace usted su tour, tour 1 para Cusco, tour 2, tour 3. Cada uno, ¿cuánto cuesta? Y esto vinculado, incluso como página web, como ya le dije, hace clic, este PDF, y este PDF le direcciona a la página web que acaba de crear. Porque ahorita decimos, ¿no? Esto va directamente y abre, por ejemplo, ya. Esto es el tour 1. ¿Qué consta? Tales, tales lugares con sus fotos, cada uno aquí, bonito, ¿no? Todo eso. ¿Listo? Regreso al ya, al PDF, al página web, ¿no? Ok. Bueno, tengo como archivo, ni siquiera, porque esto lo va a mostrar yo al cliente, digamos. Y en el cliente, esto lo puedo, mi PC, puede estar conectado al monitor, ¿no? Un televisor ahí, ¿no? O sea, que en los computadores se puede conectar un televisor con KWHMI. Y yo desde mi computador le voy indicando, ¿no? Y están ahí cuatro, cinco, una familia ahí de diez personas que han venido y quieren viajar, por ejemplo, el tour. Yo desde mi computador, como si esto fuera página web, le estoy indicando. Fue en HTML. ¿No? Y lo echa en Word. Ni siquiera necesite contratar a alguien, porque usted sabe manejar Word, sabe manejar estas cosas. Insertar imágenes, hacer tablas. Ya, ¿qué más necesita aquí? Nada, nada más. Y vínculos, ¿qué estamos haciendo ahorita, no? Pero nada más necesita realmente. Crea sus propios archivos. Ya con eso, usted puede, ¿no? Ir dando sus informes, por ejemplo, directamente en el televisor, ¿no? Televisor más grande, ya ahí lo ven mejor. Pero ahí muestra, ¿no? Dice, miren, acá le voy a mostrar el tour 1. ¿Qué consiste? Bueno, el tour 1 lo vamos a llevar a tal lugar, a tal lugar. Acá están las fotos. Le hago clic y de repente se agranda la foto más. ¿No? Y así en cada uno le voy mostrando. De repente entra al video, muestra el video también. Y así sucesivamente, ¿no? Al final esto es creativo, ¿no? Vuelvo a decirle. Igual se hace con PowerPoint, idéntico. También se puede guardar como página web, ¿no? Entonces, bueno. Cosas que ustedes ya están observando que también le va a funcionar si lo convierten a un PDF. Y este PDF incluso, que acá están las fotos, de repente, solo PDF inclusive, ¿no? Acá están todas las fotos. Esto le dice, bueno, ya van a tomar, ¿qué tour? El tour 2. Ya, el tour 2. Muy bien. Su WhatsApp de uno de ustedes, si no, yo le envío este archivo. Todo su recorrido que van a hacer. Ahí está un mapa incluso que le capturé del Google Maps, ¿no? Todo el recorrido que van a hacer y ya está, ¿no? Para que lo tengan ahí. Entonces, saben que el celular abre PDFs directamente y ahí lo tienen también. Toda su rutina que van a hacer. Con toda la información que yo le puedo habilitar. Eso es, ¿no? Entonces, vean la parte del vínculo que sí es importante, ¿no? Eso sí parte de lo que estamos ahora, ¿no? Perdón, acá, ¿no? Y lo que estamos realizando es justamente eso. ¿Ya? Entonces, ahí estamos. Trabajando con los vínculos. ¿Puedo vincular a una foto? Sí. Vamos a ver esto, a ver, ¿ya? Tengo acá una imagen. A ver, voy a colocarle un vínculo para que vean también que se puede... Eso es un archivo, ¿sí? Vamos a ver también que abre una foto o abre un video también. Eso lo voy a encontrar. A ver, perdón. D, a ver. Ya yo voy a entrar aquí. Ah, perdón. Acá, acá. Acá voy a ponerle a ver esto. Voy a poner una imagen. Sí. 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 Ya, por ejemplo, que abre esta página. No, esta foto. Ya. Sí, cualquier foto ya. Entonces, le doy a aceptar. Listo. Cuando le doy control clic, me va a abrir una imagen. ¿Ve? Que es lo que yo le decía, ¿no? Cuando esto lo convierto a PDF, ahora observen. Me abre directo ahí el reproductor de, ¿no? Igual pasa con el video, ¿no? Acá, a diferencia de los otros que hemos visto, acá sí es importante que le coloque el info en pantalla. ¿Por qué? Miren lo que me sale aquí, ¿no? A ver, lo hace un poco el zoom. Miren acá arriba, aquí dice, file, dos puntos, tres barras, ¿no? Y me da toda la ruta donde se encuentra esa foto. Así va a quedarse con ese tipo de nombre, ¿no? Entonces, ¿qué debo hacer yo? Entonces, aquí voy a cerrar esto. Donde le doy el vínculo, editar vínculo en este caso. ¿Sí? En info en pantalla, le digo, ir a, por ejemplo, el nombre, pues, ¿no? Ya, 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 ya. Acepto, listo, y acepto. ¿Ok? Ya está. Guardo y lo convierto a PDF. Exportar a PDF. ¿No? PDF, lo voy a guardar ahí mismo. Listo. Ahí voy a cerrar esto primero. Sí, reemplazarlo. Ya está. ¿No? Bueno, esto va a ir a OneDry, yo voy a abrir directo acá del archivo. Ya está. Entonces, aquí sí me va a salir la manito de frente, ¿no? ¿Sí? ¿Ven? Un clic, permitir, sí, y directo me abre la foto. ¿Ven? Pero acá, lo que estoy observando es que acá no le cambió, porque acá en el Word sí. ¿Ven? Pues, acá sí hay que ya editar ese en el propio, en este, en esta herramienta. A ver. A ver. No quiero que se abra. A ver, no está acá su flechita, creo que tiene acá. Vamos a seleccionar. Ah, editar. Adobe, ¿no? Acá, a ver. Leer hecho. Vamos a propiedades. Ah, pero está como documento, ¿no? No, acá tengo que, o sea, me tiene que dejar seleccionar. Para poder cambiar esto. Ya, bueno, es en TMPDF, ¿ya, no? Porque no me deja, no me deja marcarlo. Para que no me muestre esto, ¿no? O sea, la idea es que eso no muestre, ¿no? Pero bueno, ya. Ahí vamos a tener que, es que acá estos son editores, nada más, visores, ¿no? Si tuviera el otro que sea el Adobe Acrobat, ahí sí puedo yo editar estas cosas. Esto más es para la parte de, pues acá hay un editor, pero nos va a mandar a que abramos con otro programa, ¿no? En la web. No es este, a ver, vamos a ver si acá, a ver, nos deja alguna herramienta de cambio. Más que nada, esa parte, ¿no? O sea, que nos deje a ver, editar texto o imágenes, dice acá, Se sube el texto o imágenes, realizar una instantánea, revisar, protección, referencias. O sea, nos manda de todas maneras a este editor. Y claro, acá tiene uno que dice prueba gratuita por siete días, nada más, ¿no? Es un editor, de PDFs. Referencias, acá. Bueno, ya habría que instalarle, si quiero yo esto, tengo que instalarle la otra versión, ¿no? Esto no me va a dejar mucho editar. ¿Por qué no quiero que salga esto en el PDF, lógico, no? Porque en el Word sí está bien, como ve, ¿no? El Word no sale. Pero al arrastrar, parece, al convertirlo, a ver, no sé, es algo que hay acá en el momento de convertir a, a ver, exportar a PDF, si hay alguna opción, ¿no? a ver, en opciones, en opciones, documento, etiquetas, opciones, opciones de PDF, dice optimizar la calidad, compatibilidad con el PDF, texto de mapa bits, usando fuentes, cifrar el documento con una contraseña, ¿no? Propiedades, etiquetas, crear marcadores usando los marcadores de Word, bueno, a ver, vamos a quitar la propiedad del documento, son opciones, y no, no tiene, no, no tiene más, bueno, a ver, reemplazarlo, y vamos a ver, se me va a cargar acá, OneDrive, ¿no? y aquí, más que nada es eso, porque de abrir abre, ¿no? como han visto, ¿no? no, si sale todavía, ¿no? esto si sale, pero en fin, acá se va a pegar una nota, pero son notas, ¿no? ¿no? ya, bueno, pero en fin, ya, ahí de abrir, nos abre, ¿no? ahí tenemos, ¿no? puede abrir imágenes, puede abrir videos, ¿no? si usted selecciona un video, te va a abrir un video, y lo reproduce, supone que directamente, ¿no? que es lo que estamos, eh, eh, tratando de, de ver acá, ¿no? por ejemplo, este Excel, que nos reproduzca, un vínculo a un video, entonces, yo acá busco, ¿no? en, de, por ejemplo, le muestro, acá creo que tengo algún video, a ver, video, videos, acá, a ver, vamos a ver, está, ¿dónde está? ¿dónde está? aquí, aquí, por ejemplo, ¿dónde está? ya, entonces, va a abrir ese video, eh, voy a guardar, y lo voy a exportar, no, bueno, sin importar, ¿no? porque la cosa es que funcione el vínculo acá, si funciona el vínculo acá, igual al momento de, ya está, ¿eh? directamente abrió el video, que tengo en mi computadora, ¿no? si es un link, ¿ya? si es un link hacia YouTube, bueno, ya como página web de YouTube, ¿no? puede también marcar un video de YouTube, porque ya sería como página web, pero como archivo, puede ser un archivo de audio, una música, de repente, o un video, puede ser, un documento, que puede ser otro PDF, puede ser otro Word, o un Excel, lo que quiera, ¿no? usted crea sus botones, o sus vínculos, hacia esos archivos, y si va a vincularse hasta este archivo, también, si es hasta el mismo archivo, ya es más directo, ¿no? solamente es con un marcador, ¿ya? pero si no, eh, ya es a través, de abrir archivos, o página web, ya lo hemos hecho en varios, ¿no? varias opciones ahora, que para que entiendan bien. ¿Ya? Entonces, eh, bueno, la, la siguiente sesión, que digamos, bueno, va a ser prácticamente también, esta última sesión, ahí vamos a darle algunos detalles más, eh, de lo que es referencia cruzada, que es un caso, nos falta ahí explicarles, eh, y lo que es, la parte, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo, cómo se puede crear, de repente, como un, si quiero colocar varias fotos, dentro de una página, como el caso de tablas, ¿no? Y, y hacerle los ajustes, pues, ¿no? Para hacer, a veces, esta inserción de imágenes, que yo necesito, eh, va a tener, eh, justamente, el tema de tener las imágenes iguales, ¿no? ¿Ya? Si no tiene imágenes iguales, va a salir uno más grande que el otro, ¿no? Ahí la cosa es que, hacer un tratamiento previo, ¿no? De poder hacer este tipo de, ya las imágenes todas tenerla del mismo tamaño, para que así todos encajen de repente, cuando hago una tabla, o sea, quiero varias imágenes, colocarla en secuencia, o de repente, foto 1, 2, 3, 4, como les decía, de repente, para un tema de, de, turismo, ¿no? Necesito mostrar varias fotos en el mismo documento, entonces me conviene, que estas fotos igual no se muevan, como ya hemos visto, ¿no? Entonces, y ahí vamos a nosotros tener, ¿no? Eh, para, ayudarnos, ¿no? Que, creamos la tabla, insertamos las imágenes, pero para eso, hay que hacerle, ¿no? Eh, imágenes de igual tamaño, todo, así se ajusta, ya está, ¿no? Ya, sí, sí, la siguiente clase, ahí vamos un poco a hablar, porque ese, por ejemplo, esos ajustes, dos citas, que dice estilo APA, eso normalmente a veces, en tesis, ¿no? Estas cosas les piden, ¿no? Entonces, ahí vamos a tocar, justamente, en la primera parte, vamos a empezar con ese tema de referencias cruzadas, y también, ¿no? Hablar sobre, qué significan estos estilos APA, y vamos a terminar ya el último tema, que era, combinación de correspondencia, por ejemplo, que también, ¿en qué casos? Porque no, no es que lo usen todos los días, ¿no? Pero en qué casos es que lo usaría, ¿no? O sea, hay casos muy particulares, como en este caso, por ejemplo, ¿siempre tengo que hacer vínculos? No, ¿no? No necesariamente. Si usted hace una solicitud, un documento, de dos, tres páginas, no hay vínculos, ¿no? No hay esto, que va a emplear acá, que abrir otros archivos, etcétera, no, eso va a depender, ¿no? Pero igual, ustedes tienen que conocerlo, de acuerdo a cómo, ¿no? Se les presente, pues, el trabajo para realizar. ¿Ya jóvenes? Entonces, mañana yo les subo este, este video, y ya, con ustedes, el Saludo de la Asm tattoos, el Facebook de la Safety affected, el Mitraj Tots, el 3D. ¿Qué es el Mambo?